Buen día a todos, mi nombre es César Agustín Corona Patricio y les presentaré el diseño de operación de una máquina rotatoria para la adquisición de múltiples imágenes estereoscópicas para la reconstrucción 3D de objetos. La reconstrucción 3D es un proceso que permite obtener la geometría del objeto físico a partir de una o más imágenes. La reconstrucción de objetos tiene muchas aplicaciones entre estas preservación de patrimonio cultural, creación de contenido para entornos virtuales, aplicaciones en medicina, ingeniería, entre otras. Este trabajo se tratará sobre la adquisición de estas imágenes requeridas para poder llevar a cabo la reconstrucción 3D de objetos. Este proceso de adquisición se ilustra en la figura 1 en donde un objeto se mantiene estático y una cámara se mueve alrededor de éste en diferentes posiciones para poder tomar diferentes imágenes desde diferentes puntos de vista. En este trabajo se propone una máquina que permitirá mover la cámara estereoscópica para poder adquirir estas imágenes tomadas desde diferentes puntos de vista, tomando toda la información necesaria de la superficie del objeto para poder llevar a cabo la reconstrucción 3D de un objeto, tal como se muestra en la figura 2. En la figura 2A se tiene un conjunto de imágenes capturadas desde diferentes puntos de vista de un objeto. En la figura 2B se tiene un objeto reconstruido a partir de estas imágenes. El diseño mecánico, electrónico y de control son propuestos para esta máquina y se presenta más adelante. El diseño mecánico de la máquina propuesta es el siguiente. Como se puede observar en la figura 3, ésta cuenta con una mesa rotatoria hueca y una mesa en el centro. La mesa en el centro funciona como base en donde se coloca el objeto que se desea construir. La base se mantiene fija durante todo el proceso de captura de imágenes mientras que la mesa rotatoria se puede rotar utilizando un motor M1. Los sensores de proximidad SF y S0 se utilizan para poder establecer una posición inicial de partida y poder rotar la mesa 360 grados. La cámara se puede elevar en tres diferentes niveles utilizando los sensores de proximidad S1, S2 y S3 y un motor M2. Un sensor de proximidad adicional se coloca encima de la cámara para poder detectar obstrucciones en ésta y así poder detectar objetos que puedan colisionar con ésta o objetos que puedan introducir ruido en la captura de imágenes. Para poder llevar a cabo el control de la máquina propuesta empleado en un PLC se consideraron las siguientes señales de entrada y de salida de la tabla 1. En las señales de entrada se tiene un botón de arranque, un paro de emergencia, un seleccionador que permite operar entre modo manual y automático, un botón que permite llevar la cámara a una posición inicial, diferentes señales provenientes de un microcontrolador ATIN-85 que sirven para determinar si es posible continuar o iniciar un nuevo proceso de captura, se tienen todas las señales provenientes de los sensores de proximidad utilizados y las señales de los interruptores empleados en el modo manual. En las señales de salida se tienen las señales que sirven para configurar los motores y las señales de control para poder deshabilitarlos, controlar la dirección de giro o iniciar su avance. También se tiene una señal que se utiliza para una alarma visual empleando un LED. La programación del PLC se llevó a cabo empleando Gravset. Antes de realizar la programación en Gravset se hizo uso de la guía GEMA para poder determinar los modos de operación relevantes para la funcionalidad de la máquina. En la figura 4 se muestran los modos de operación que se consideraron para la máquina. Tiene un estado inicial A1 el cual representa la máquina en espera, un modo de operación automático F1, un modo de operación manual F4, un modo de operación en estado de emergencia en el caso que se detecte el paro de emergencia y un modo de operación A6 que sirve para poder llevar de nuevo la máquina a condiciones iniciales. En la figura 5 se presenta el diagrama Gravset generado siguiendo las recomendaciones de la guía GEMA. Este diagrama representa de manera general el funcionamiento de la máquina. En el estado 0 se hace llamado a una subrutina A6 para poner a la máquina en estado inicial. Una vez que la máquina está en estado inicial y se cumple con las condiciones necesarias, se pasa a un estado 1 en donde se inicializa una subrutina status donde se hace una revisión continua de la velocidad de los motores para poder desplegar una alarma visual. Dependiendo de un seleccionador se entrará en operación en modo automático o manual. Si la operación está en modo automático se entra a un estado 2 en donde se inicializa una subrutina para llevar la cámara a posición home. Una vez que la cámara está en posición home se hace llamado a una subrutina F1 para inicializar una secuencia automática para mover la cámara en los diferentes niveles de elevación 360 y rotar alrededor del objeto la cámara 360 grados. Si la operación está en modo manual se entra a un estado 4 en donde se llama una subrutina F4 prep donde se hace una revisión de las condiciones necesarias para poder entrar al estado 5. Una vez que se disfacen estas condiciones se pasa al estado 5 y se hace llamado a una subrutina F4 en donde la máquina entra en modo de operación manual donde se puede hacer uso de diferentes interruptores para controlar individualmente los motores y poder rotar la cámara alrededor del objeto de manera manual. Se utiliza un paro de emergencia para en cualquier momento de la operación de la máquina poder detener el proceso de adquisición. Una vez que se se retira el paro de emergencia es posible continuar con la operación. Para verificar el funcionamiento de operación de la máquina descrita en el diagrama Grabset se llevó a cabo una simulación en el software Codesys. En este software se utilizó un PLC virtual al cual se le cargó el programa en Grabset y se creó una interfaz gráfica como se muestra en la figura 6 en la cual se utilizaron diferentes indicadores LEDs y botones para poder representar y manipular las señales de entrada y de salida del diagrama Grabset las cuales fueron descritas en la tabla 1. Además de la simulación se generaron resultados visuales para mostrar el tipo de imágenes y el proceso de captura que se tiene con la máquina propuesta. Las imágenes son sintéticas y fueron generadas utilizando el software Blender. En este software se colocó un objeto y se utilizó una cámara para tomar diferentes imágenes alrededor de este en intervalos igualmente espaciados. La cámara se rotó 360 grados alrededor del objeto en tres diferentes niveles de elevación. Las imágenes generadas se muestran en la figura 7. Aquí se puede observar que para cada uno de los tres diferentes niveles de elevación se tienen cinco vistas. Cada una de estas vistas representa una posición de la cámara y una imagen capturada del objeto. Este proceso de captura se ilustra mejor en la siguiente animación. Aquí se tiene cada uno de los tres diferentes niveles de elevación en los cuales se tiene un objeto y la cámara está rotando alrededor de este. Conforme la cámara está rotando se van adquiriendo imágenes y se tiene una vista del objeto de la imagen capturada como se muestra en la parte superior. En este trabajo se propuso una máquina que se puede utilizar para la adquisición de imágenes en un proceso de reconstrucción basado en múltiples vistas en donde el objeto a reconstruir se mantiene fijo y la cámara para capturar las imágenes gira alrededor de este. Se definieron todos los componentes necesarios para la operación de la máquina y la lógica de programación basada en PLC para tener los diferentes modos de operación automático, manual y bajo condiciones de emergencia. Se creó una interfaz gráfica y se llevó a cabo una simulación para poder verificar el correcto funcionamiento de estos modos de operación. Los resultados visuales generados indican que las imágenes generadas con este proceso de captura y la máquina propuesta se pueden utilizar para un proceso de reconstrucción 3D ya que con las imágenes capturadas se pueden adquirir todos los detalles de la superficie visible del objeto a excepción de su base. Como trabajo futuro se tiene la construcción de la máquina para la cual es necesario definir los materiales y su dimensionamiento. También se tiene el planteamiento de las técnicas necesarias para la reconstrucción de objetos basados en las imágenes que se capturan con esta máquina. Así como la exploración de oportunidades de mejora al reemplazar el PC con un microcontrolador o una tarjeta SBC. Finalmente en esta sección se presentan los diferentes diagramas Grabset que corresponden a las superrutinas presentadas en la figura 5 del diagrama Grabset general. En la figura 8 se tiene la puesta en estado inicial en estado inicial. En la figura 9 se tienen las alarmas visuales generadas a partir de la retroalimentación de la velocidad de los motores y el sensor de proximidad S4 que detecta abstracciones en frente de la cámara. En la figura 10 se tiene el diagrama Grabset para retornar a una posición inicial Home en donde el motor 2 primero se lleva al nivel más bajo de elevación y después se lleva a la posición inicial Home En la figura 11 se tiene la operación en modo automático y en la figura 12 se tiene el diagrama en lenguaje escalera para la operación en modo manual así como las condiciones para poder entrar en este Las referencias utilizadas para diferentes imágenes y definiciones incluidas en la presentación Y esto sería todo de mi parte Muchas gracias